Salió volando la tapa de la botellita Y de espuma en papel a las niñas A Genesi y Chanel apesta a la MG Llegan y se van rápido los cueros de ranitas No me afecta su mala vibra Sigo y seguiré al cien, el de arriba me protege La clock y los rezos también Aquí no confío en nadie Con dedos de una mano, penta lo real, dedos que sé Que no me van a traicionar Que en ese montón no se baja Siempre hay altas y bajas pero nadie raja Y eso claro está Y eso claro está Por Miami en los Luxury seguido nos divisan El eyete con líneas listas Para dar el levantón de Blanca Nieves Ya sabes Llegan y se van rápido los cueros de ranitas No me afecta su mala vibra Sigo y seguiré al cien, el de arriba me protege La clock y los rezos también Aquí no confío en nadie Con los dedos de una mano, cuento los reales Los que sé Que no me van a traicionar Quien se monta y no se baja Siempre hay altas y bajas pero nadie raja Y eso claro está Y eso claro está Algo fino, lindo, viejo ¡Ah!